Filas de gato, nos acompañan con las palmas para irnos así bien alegres y bien prendidos. ¿Por qué hiciste en usarme? ¿Por qué te divierto provocarlo? Es mi amigo igual que tú y yo no quisiera traicionarlo. ¿Por qué bailas de esa forma? Quito yo tus uñas de mi espalda. En los mirados del bar, no sé que soy digno de confianza. No, 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 no. Que si yo pierdo el control, nuestra amistad hay que hablar de chatrizar. No, 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 no. No, 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 no. No me acerques más tú de acá, que se están rompiendo la frontera. Ya no insistas, por favor, que yo no estoy hecho de mentir. Ya no me mire más así. Tus pupilas de gato me hipnotizar. Que si yo pierdo el control, nuestra amistad hay que hablar de chatrizar. No, 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 no. Ya no me mire más así. Tus pupilas de gato me fulminan. No me seduzca frente a él. Con esas formas tuyas tan felinas. Que si yo pierdo el control, nuestra amistad hay que hablar de chatrizar. Que si yo pierdo el control, nuestra amistad hay que hablar de chatrizar. Voy a aprovechar esta canción para presentar a cada uno de los músicos que esta gran noche nos acompañan. El señor Ulises Aquino de La Batería, del Meritito Chiapas, Tuxla Gutiérrez Chiapas. Un aplauso. De la Ciudad de México. El bajista. Adrián Carrillo, un aplauso para él. Del Meritito Monterrey, Silvia Montemayor, la hermosa de esta noche acá en el escenario. El saxofón. Un aplauso. Director de la banda. Director de la banda. Pianista. Arreglista. Productor. Toño. Cautillo. Cautillo. Y un salvidor. Miguel Luna. Nos vemos pronto. Primeramente, Dios. Música Música